¿Para qué quieres volver si lo nuestro terminó? Hace tiempo que juré, hace tiempo que juré, nunca más volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando todo has destruido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer y hoy quieres ir conmigo. No quiero volverte a ver porque todavía te quiero y al mirarte otra vez yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? No pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer, no pensaste en mi querer. No quiero volverte a ver. No pensaste en mi querer porque todavía te quiero y al mirarte otra vez yo querré volver contigo. ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer y me echaste al olvido. ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver pues yo quale Jesús? ¡Gracias! ¡Suscríbete!